Y entre las informaciones le contamos que el Ministerio de Trabajo lleva adelante el programa de apoyo al empleo en el país. Para ello le voy a dar la bienvenida al doctor Wilfredo Tarki, quien es jefe departamental de trabajo, que nos acompaña esta mañana para hablar acerca de este tema. Bienvenido, buenos días. Gracias, muy buenos días. El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Empleo y Prevención Social, hace la invitación a la segunda jornada de relacionamiento que está dirigida a la población en general y en particular a todas las unidades productivas del Departamento de Santa Cruz. Este programa viene en su segunda fase, ya que la primera se llevó en los años 2012 al año 2017, teniendo resultados muy favorables. Es por eso que en esta fase se está ampliando la cobertura, así como también explicar en qué consiste este programa de apoyo al empleo. El gobierno, a través de financiamientos, va a estimular en la inserción laboral a personas que tengan mayor de 18 años y puedan acceder a un empleo. Consiste en términos sencillos que el empleado va a poder trabajar en las empresas durante tres meses, donde el gobierno realizará el pago de estos sueldos para, consecuentemente, la empresa pueda insertar a este trabajador a una fuente laboral estable. Y precisamente hoy se llevará adelante las jornadas de relacionamiento en el Ministerio de Trabajo. ¿Quiénes van a participar, doctor? Bien, vendrán autoridades nacionales. Nuestro viceministro está llegando el día de hoy. Así como también autoridades de la región han sido invitados. El acto se llevará en el Hotel Cortés, en el Salón Martín Cortés de la Capital. ¿Cuál es la importancia de este programa de apoyo al empleo? Es muy importante ya que combate el desempleo a nivel nacional. Es un programa que ya viene desarrollándose desde el año 2012 y a la fecha tuvieron resultados muy favorables. Es en ese sentido que va dirigido sobre todo a los jóvenes, a las madres y a las personas con discapacidad que puedan contar con un empleo digno. ¿Cuándo inicia la segunda etapa? El lanzamiento y la capacitación se dará el día de hoy, justamente. Y conforme a ello hay un cronograma que se va a mencionar hoy mismo el avance de esto. Y si hablamos de la primera etapa, ¿cuáles han sido los resultados? Bien, a nivel nacional el programa se lanzó en septiembre del año 2012 a abril del 2017, donde a nivel nacional tuvo una gran expectativa. No sé si puedo mostrar los cuadros. Este es el cuadro que muestra justamente el aprovechamiento que se ha realizado a nivel departamental con trabajadores en la cantidad de 2.169 para el departamento de Santa Cruz y así correlativamente el departamento de La Paz, Montero, Oruro, Potosí y todos los departamentos de Bolivia. ¿Qué se resalta en este trabajo justamente? Que los jóvenes también tengan la oportunidad, tal vez. Sí, sobre todo en la inserción laboral de estos sectores que son quizás más preocupados o más preocupantes, justamente los jóvenes mayores de 18 años, las mujeres con hijos y las personas con discapacidad que puedan tener una oportunidad de tener un trabajo digno. ¿Qué tipo de empresas participan? Está dirigida a las empresas privadas, sobre todo, medianas, pequeñas empresas que pueden justamente contar con un personal ya capacitado a efecto de reinsercionar a su fuente laboral en las actividades económicas propias de la empresa. ¿Hay requisitos y reglamentos tal vez por cumplir? Sí, los requisitos tanto para las empresas que puedan optar por esto y así como los trabajadores son, para los trabajadores contar con su cédula de identidad, un croquis de ubicación de su domicilio, fotocopia de luz o agua, hoja de vida y el número de teléfono, que son los requisitos básicos para que cualquier ciudadano con ello pueda optar para buscar un empleo. Por otro lado, se exige a las unidades económicas fotocopia de carnet de entidad de la representante o el representante legal, poder si corresponde, fotocopia del NIT y un certificado actualizado de su NIT. Esos son los requisitos básicos justamente a efectos de llevar adelante. Para finalizar, por favor, doctor, entonces la invitación para que las empresas también puedan participar hoy en estas jornadas que van a ser dirigidas. Sí, invitamos a toda la población en general hoy a partir de las 9 de la mañana en el Salón Martín Cortés del Hotel Cortés, en la Avenida Cristóbal de Mendoza, número 280. Se llevarán a cabo estas jornadas de relacionamiento e invitamos a toda la población en general. Bueno, muchas gracias, doctor. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Excelente día. Que esté muy bien. Nosotros vamos a continuar con más.